¡Esto es Kiko y Kako para vos! ¡El Super Partetón! ¡El Super Partetón! ¡El Super Partetón! ¡Uno más del montón! ¡El Super Partetón! ¡Y a bailar, a bailar! ¡El Super Partetón! ¡Y que siga el tiempo! ¡Que me contéiner! ¡Que vien que andamión! ¡Y que tal busa! ¡Toma, por favor! ¡No me contéiner! ¡Que vien que andamión! ¡Y que tal busa! ¡Está buenazo! ¡Y al Super Partetón! ¡Y a bailar, a bailar! ¡Si! ¡El Super Partetón! ¡Que tira el destino! ¡El Super Partetón! ¡Y a bailar, a bailar! ¡El Super Partetón! Y que siga el tiempo! ¡Esto es! ¡El Super Partetón! ¡Qué pasó con los dos! ¡Tengo que añadir a su vida por el día! Avanzando por la ruta noche y día Sobre ruedas el progreso viene y va Con su carga de esperanza y de cañón Los amigos del volante llevarán Solitarios del camino hacia adelante Van contentos manejando su camión Medicando con tocar a la distante Le recuerda con nostalgia el corazón y el coro Los camioneros son carreteros Que van al puerto, que van al fin A la viajera de la Argentina Juan Colombina Ande Martín Ande Martín Kiko y Kako para vos Sigue, sigue Kiko y Kako para vos Y esto que se llama ¡Dos pollos! Mataron a dos pollos El pobre se murió Que lo matan por el cielo Fue lo que me dijeron Y ahora estamos en el cielo ¿Quién fue el que lo mató? ¿Dónde estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo? Que pregunten y pregunten y ahora viven ese embrollo Y a ese muerto no lo cargo Que lo cargas el cielo Que lo cargas el cielo A ese muerto no lo cargo Que lo cargas el cielo Kiko y Kako y el super cuarteto ¡Vení vieja! ¡Vení vieja! ¡Vení con el super cuarteto y con fijo y jajo! ¡Levantate y hazlo! ¡Levantate! ¡Vení! ¡Vení! Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Le di toda la noche el escabio Y sin querer traje de más y no el puse en estado Traí tipo 7 a mi casa y quemaba el sol ¡Vení vieja! 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 Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, préndeme el aire, trae una botella de soda grande, y ahora me sigo noche, treinta, cuando a mí me hambre. Kiko y Kako y el Super Guardero, ¡ahí va! ¡Como Pepa! Pepa y agua para la ceja, estamos en la pasilla, en la discoteca. Pepa y agua para la ceja, es cuando Kiko y Kato hasta le amanezca. Y Pepa y agua para la ceja, es cuando Kiko y Kato hasta le amanezca. Pepa y agua para la ceja, junto a Kiko y Kato hasta le amanezca. Lico y Kako y el Super Guardero, ¡ahí va! ¡Como Pepa y kato! ¡Va a bailar y bailar! El Super Guardero y a bailar, ¡a bailar! El Super Guardero, ¡ahí va! Para la gente de San Juan Para la gente de Villa María Para Buenos Aires Rosario Suara Mendoza Tucumán Córdoba Capital Ucrania Para el Venería Villa de Soto Carlos Paz Alta Gracia Para vos, mamá Carilla Está así, está así La vida es linda, la vida es buena Y por la muchacha que vale la pena Métela fuerza con alegría Y dale nena que todo se termina Oh, 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 oh Oh, 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 oh La vida es linda Vamos, caco La muralla Esto es Kiko y Caco para vos Estoy barato sobre la muralla Yo sé que vete Todo lo que fue, te lo que será Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se deshace un tonto corazón Que vete como el amor de hacer Vete como el amor de hacer Hora desaparecer 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 Y aparece Kiko y Caco desaparece Y aparece Buenos abogados pusieron, ¿no? Salieron muchachos, ¿no? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Ahora! 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 ¡Guarda! ¡Colombia vaya! Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer, va a desaparecer, desaparecer. ¡Que bestia! ¡Que bestia! ¡Que bestia! ¡La bestia! ¡Va! 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 La grande que prendete la vigi y en tu llete dormirá. ¡A brillar, mi amor! ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡Va! ¡Para brillar, mi amor! ¡Vamos a justicia! Mi amor Mi amigo está Re que te he fusilado Pero lo sé Que hay caballos que Vencen cuatro Sin galopar A brillar mi amor Todos juntos Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar A brillar A brillar Y a quien no le guste Que se tape las orejas A brillar mi amor A brillar Que bueno A brillar Wow My God Brilla 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 porque es ahora el momento Brilla 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 A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Vamos a brillar mi amor Debajo del agua Vamos a brillar mi amor Fuerza Benito Vamos Brilla L Brilla Gracias.